Ucrania ha activado en la madrugada de este lunes una alerta aérea generalizada por la amenaza de ataques rusos en varios puntos del país, como Donetsk, Kharkov, Ogersson, Yodesha, entre otros. La Administración Militar de Kiev también ha emitido una alerta aérea por ataque con misiles, solicitando a los residentes que se queden en los refugios hasta que esta finalice. Además, las autoridades ucranianas han asegurado haber llevado a cabo un ataque contra un aeropuerto situado en la región de Zaporilla y controlado por las tropas rusas. El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció en septiembre la anexión de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporilla, todas ellas ocupadas parcialmente en el marco de la invasión. Y fue hace una semana cuando declaró que todas ellas son tierras históricas y pueblos originarios de Rusia.